En un lugar de la Mancha, de funcionar que no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivió un mirado de los de la Alta Nascida. Y quien cuando leía los altos cielos que de... ...pudo, pero vio que tenía una gran falta, y era que no tenía un cerrado... ...que iba a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido durante... ...o como se robó nuestro buen caballero cuando... ...consigo mismo y diciendo, ¿quién duda sino que en los venideros... ...que he desfecho en despedirme y reprocharme con el riguroso fincamiento de... ...que a él le parecía Castillo, y a poco techo de ella detuvo las riendas... ...buscándole el rostro que la mala víscera encubría. ...así bien se puede apear, con seguridad de hallar en esta choza ocasión y ocasiones... ...la dicha acertó a ser viernes aquel día, y no había en toda la venta... ...más lo que más le facilitaba era no ver si hay... ...como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo para poder conceder... ...que él quedase armado caballero, y tan caballero que no pudiese ser más en el mundo... ...desde adelante sin dinero, y se la prenden en sí las... ...de manera en cuanto el nombre caballero hacía y lo habían visto de todos... ...antojóse de en esto a uno... ...a su parecer tanto ánimo, que se le cometieron todos los arrieros del mundo... ...o caballero consistía en la pescozosa y en espaldarada... ...aunque Hijo de la replicó, que por su amor le hiciese merced... ...gracias de ir al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones... ...dijo don Quijote, por el sol que nos alumbra, que estoy por pasaros de parte a parte... ...de que obra es hijo, pues me niega mi soldado de mi sudor y mi trabajo... ...no niego, hermano... ...Andrés se partió al de Moino, jurando de ir a buscar el valeroso don Quijote de la Mancha... ...fuerzo de nueva aventura, y por imitar bien todo cuanto a él le pagué... ...pide la unión de caballoría, ahora todos juntos... ...como era escondido... ...pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho con tanta bendaz... ...se desechó, y aún se tenía por dichoso... ...pareciéndole que a aquel... ...no fue proseguir en su romance, donde la daba cuenta de su desgracia... ...entendimiento que había en toda la Mancha, la sobrina hicía lo mismo... ...su amigo, la satra sexual, ese tío, que aún no se había apeado del jumento... ...porque todavía dormía pidiendo las claves... ...no está aquí algún cantador de los muchos que tienen estos libros... ...el corral, y de principio al... ...vale, vale... ...acompaña a los demás sin réplica... ...de acuerdo que se vea lo que se ha de hacer de ellos... ...el grande artificio, las razones costesadas... ...y lo de mi la guarda... ...y por el respeto de otras más heroicas... ...y levantadas obras que has escrito... ...ar voces de Don Quijote, diciendo... ...aquí, aquí, valerosos caballeros... ...más no llamaría yo reinados de Montalbán... ...sino de un encantador que vino sobre una nube una noche... ...después del día que... ...este artificio no había poder averiguarse con él... ...en este tiempo solicitó... ...que llevara un asno que tenía muy bueno... ...porque él no estaba dueto... ...e andar mucho a pie... ...de las insulas o reinos que ganaba... ...loviese Dios reino sobre la tierra... ...y ninguno asentaría bien sobre la cabeza... ...que no está excusado esto de los antiguos... ...ellos son gigantes... ...y si tiene... ...que Vuestra Merced se quejara cuando Sancho... ...cuando alguna cosa le decía... ...llamara los rayos del sol que le daban en el rostro... ...ni el canto de las aves... ...que podemos ser hermanos Sancho Panza... ...meter las manos hasta los codos... ...en esto que llamaba... ...de viento dijo Sancho... ...mire señor... ...que aquellos son frailes de San Benito... ...que aquello le tocaba a él... ...legítimamente... ...como despojos de la batalla... ...que su señor don Quijón... ...como no lo eres... ...ya ya hubiera castigado... ...tu sandez de atrevimiento... ...cautiva criatura... ...a lo cual... ...de encima de un hombre... ...por encima de la rodela... ...que a dársela sin defensa le abriera hasta... ...para hoy quedó destroncada... ...tan sabrosa historia... ...sin que nos diese noticia su autor... ...donde... ...de monte en monte y de valle en valle... ...que si no era... ...el margen por la notación... ...díjele que me la dijese... ...y él... ...donde en poco más de mes y medio... ...la tradujo en toma del mismo modo... ...que aquí se refirió... ...a mí... ...que cuando pudiera y debiera extender la pluma... ...en las alabanzas... ...de tan buen campo... ...o mi hombre izquierdo... ...no le hizo otro daño que desarmarle todo aquel lado... ...llevándole de camino gran parte... ...tudo había todo aquello... ...que de su parte le fuese... ...vamos... ...tenéis paciencia... ...que aventuras ofrecerán... ...donde no solamente os pueda... ...la verdad sea... ...respondió Sancho... ...que yo no he leído ninguna historia jamás... ...porque ni se le... ...con menos de tres reales... ...se pueden hacer tres azumbres... ...respondió Don Quijote... ...esto mismo pasó al pie de la letra... ...sobre el yermo de Mambrino... ...que tan caro le costó... ...porque yo... ...devoto a Dios... ...que me va doliendo mucho la brecha... ...aquí trae una cebolla... ...bien... ...bien que... ...deciés... ...pero... ...falto... ...pero faltó... ...el amor se dice... ...que todas las cosas igual... ...a gran merced... ...dijo Sancho... ...pero si decir... ...a las olvidarias... ...y despiertas abejas... ...ojeciendo... ...a cualquiera mano... ...sin interés... ...púrpura de ciro... ...y la por tantos... ...modos... ...martirizadas... ...era... ...t... ...er... ...otro... ...nuevo... ...la... ...que se pudiera muy bien... ...excusar... ...y con nuestro caballero... ...porque las bellas... ...que... ...con muy buena gracia... ...comenzó a cantar... ...diciendo de esta manera... ...yo... ...siguió el santo padre... ...porque estaba más... ...para dormir... ...que para ir canciones... ...y así... ...dijo... ...rogó a Pedro... ...que le dijese... ...que el muerto era aquel... ...y que el pastor era aquel... ...a los... ...a los dos escolares... ...que eran mirados... ...y no podían adivinar... ...nuestra aldea... ...un lavador... ...aun más rico... ...que el padre de... ...gris... ...grisóstomo... ...no hablo de que... ...se pasase... ...eh... ...con fin con que haces... ...un gusto... ...y me llevó la cámara... ...de convicción... ...que convicaron a hacer... ...de más daño... ...de la muerte... ...de Cristóbal... ...y así... ...os aconsejo... ...con otros sucesos... ...as apenas... ...comenzó... ...a discutir... ...en ver... ...este famoso entierro... ...que no podrá dejar... ...de ser famoso... ...indigno... ...soy el menor... ...de todos... ...apenas le oyeron... ...esto... ...cuando todos... ...le tuvieron... ...loveroso... ...terismar... ...de caña... ...y el único... ...como se tiene grabado... ...triante el blanco... ...las cosas de la guerra... ...y las a ellas... ...tocantes... ...y con... ...mientes... ...su señora... ...y la verdad... ...y la verdad... ...y el... ...comentar... ...que tiene que ser... ...que haya... ...carte organismo... ...porque tan propia y tan... ...naturada... ...mi enemiga... ...mustra o no... ...de que el mundo sepa que yo las sigo... ...sólo sé decir... Se me encanta pedir hasta ahora no ha llegado a mis hijos, como esta, no habrá de edad. Se pusieron a mirar las andas y en ellas hubieron cubierto. Parte de sus riquezas, ese es el río de una alma en quien el cielo aborrecido, adoró, fue diseñado, rogó a una fiesta.